Un especialista en apicultura propone a las autoridades de gobierno desarrollar una campaña de protección a las abejas por el importante rol que cumplen, ya que de ellas depende el 60% de la polinización mundial y contribuyen a garantizar una agricultura más sustentable. Yo he estado expresando que el MINSA, que es la entidad rectora de la salud pública, y el MEFCA, que es la entidad rectora del agro, algunos deberían desarrollar una campaña para que la gente sepa tener el comportamiento adecuado ante circunstancias como esta, inclusive aportar números de teléfono para que puedan haber llamadas de emergencia para que se haga control de estos animales. He escuchado expresiones en los medios de comunicación en donde la gente dice que hay que exterminar las abejas, que hay que matarlas, y eso sería como, no que nos estaríamos pegando un tiro en el pie, sino en la cabeza. Otero indica que exterminar esta especie significaría el deterioro del proceso de polinización y es que, sin las abejas, en un aproximado de 5 años, el planeta se quedaría sin vida, según han reiterado expertos en la materia en los últimos años. Esa energía radiante del sol, la clorofila, la transforma en energía química, y esa energía química es la fuente de energía para todos los seres vivos que existen en el planeta. De ahí sale el néctar que se convierte en miel, de ahí salen los almidones, la glucosa, toda la energía que nosotros tenemos viene del sol y es desarrollada químicamente por las abejas a partir de este proceso de fotosíntesis. Debido a la importancia que tiene para la biodiversidad y sustentabilidad del planeta, en regiones como Europa, la organización ambiental Greenpeace lanzó el año pasado una campaña para proteger a las abejas y otros polinizadores y con el respaldo de miles de firmas, la organización logró la prohibición de cuatro de los productos que ponen en peligro a las abejas. Guillermo Rodríguez, Voz TV